Zabalito DJ está en el club 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 tu mente maquinea, cuando en la mía yo estoy mujer, no quiero más peleas, no quiero más peleas, si no le contestas se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que me hacía ella, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía yo estoy mujer, no quiero más peleas, no quiero más peleas, ella, 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 yo, ella, 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 ella. El llamado se ha pensado que otra mujer está a mi lado Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que me hacía ella Ella, ella, ella Hola, ahora no te puedo entender Te he dejado un mensaje después de la señal, gracias Polajo Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que me hacía ella Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía yo estoy mujer No quiero más peleas No quiero nada DJ Zabalito No quiero nada Gracias por ver el video.